ZOMBIE APOCALYPSE Música Jeje pales mis panas caras de column, bienvenidos a un nuevo video, voy a sumarme al reto de abrir las sandbox, las cajitas para ver si de pronto me gano algo o no se que pero se me dio de que bueno, veo que mucha gente esta haciendo eso de subir un video abriendo varias sandbox no tengo ahorita mucho led para abrir tanca pero vamos a hacer el intento, ok, vamos a hacer el intento, mira aquí tengo dos retoños para reclamar, voy a reclamarlo de una vez voy aquí en reclamar todo y voy a de una vez a remover este retoño inútil que ya ya me dio lo mío, ya no sirve vamos a removerlo, ok ahora vamos a ir al árbol, vamos a ver que no es el árbol que ya tengo que reclamar esta recompensa, como siempre cuando comienza la hora del servidor ahorita son las 11 de la noche y 16 en la hora de Venezuela, cuando es empezando las 8 o 9 esto está colapsado es una mierda total, entonces yo me espero hasta bien tarde y después lo reclamo con tranquilidad, vamos a reclamar la caja, esta caja nunca me da nada bueno, esta sandbox no me da nada bueno, entonces vamos a ver, bueno me dio un retoño pero nunca me da una semilla, yo he visto gente que le dan semillas aquí, a mi nunca, listo ya reclamada toda, a esperar mañana los 66 millones de agua para reclamar los 4 retoños y ahora si tengo 2900 o sea, quiere decir que puedo comprar 29 cajas, vamos a ver que me sale comprando 29 cajas, después siembro los retoños vamos a ver, vamos a ver, me voy a ir a la shopping, me voy a ir a zoom flower y vamos a comprar la zoom box, las cajitas del mañana, las cajitas del futuro si me sale una semilla en esta puta caja sorteo 5 PBU así que, cruzar las manos allí claro, esto no es en vivo, no? ustedes no van a saber para ligarla allí mismo pero vamos a adelantarnos al futuro yo estoy pidiéndole a tu, al tu del futuro que rece conmigo para que nos salga la semilla y voy a sortear 5 PBU si me sale la semilla, si no me sale pues, ni modo, no se joden todos nos jodemos todos entonces voy a empezar comprando 10 voy a comprar 10 de un solo golpe vamos a ver que coño vamos a ver, confirmar vamos a ver que me sale vamos, vamos, apreten esas nalgas allí que salga una semilla bueno, allí no sale una semilla me salieron 3 retoños, 2 mamas 4 cuervos con agua y 1 de maceta ok, le doy confirmar ahora vamos a los otros 10 vamos a ver me quedan 19 estos 10 y después 9 vamos a ver que me sale aquí nada tampoco, nada bueno 4 retoños 2 por agua 4 por maceta ahora vamos a comprar de uno en uno de uno en uno para hacer la emoción allí más grande vamos cajita vamos vamos, por favor vamos con la otra vamos, te lo pido sandbox dámela, dámela no, pero no me den cuervos vale, ya no quiero cuervos mira, tengo 387 cuervos hasta ahora no quiero más cuervos por favor retoños o la semilla o no me veis nada nada ah, cuervos otra vez bueno, vamos con otra vamos a ver vamos amigos vamos todavía quedan todavía quedan posibilidades otro cuervos cuando sale mucha caca quiere decir que viene algo bueno vamos a ver 5 cajitas más me quedan para comprar vamos, vamos semillas, semillas, semillas vamos a repetir semillas, 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 semillas semillas, 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 semillas semillas, semillas hungar, hungar, hungar retoños vamos, vamos al estilo junco, junco junco, junco junco, junco junco, junco semillas, semillas semillas, semillas coño, semillas me quedan dos me quedan dos para la semilla vamos que valga la pena eso 29 29 cajas vamos coño me queda la última me queda la última la última es la vencida la 29 es la vencida esperemos que en esta ese sacrificio, esos 2.900 le valgan la pena, vamos vamos, vamos vamos a mirar como el monito del rey león mira más allá de lo que ve vamos a mirar más allá de lo que veo mira a Simba vamos, Simba Simba nada, ni invocando a Simba gané la semilla, si le gustó el video regálame un like, suscríbete si no te has suscrito si quieres que yo saque reclamando las semillas de mi cuenta del teléfono, que también tengo para comprar caja, si me lo dejas en los comentarios si veo que este video tiene más de 30 likes y algunos comentarios pidiéndome el video que lo haga desde el teléfono, yo lo hago desde el teléfono ok, ese es el requisito, para yo hacer el reto ahora desde el teléfono con más LED abriendo muchas más cajas, mientras más me vaya abriendo caja, más voy sacando un nuevo reto, abriendo caja para ver cuando nos toca esa semillita esto ha sido todo por este video, nos vemos en el siguiente hao dao